Gracias, gracias de nuevo, muchas gracias a todos. Con el permiso de la mesa, voy a tratar de ser muy breve. Creo que hoy hablar de este sector en particular es importante, sobre todo por lo que el deporte aporta a la vida integral de las personas. Sin embargo, también coincido con la diputada Iris, porque nos tocó atender al sector como tal, que pudiéramos estar apoyando a todos aquellos que no están comprendidos dentro del protocolo que ya se estableció, porque hay un sinfín de gimnasios y de centros para hacer ejercicio, no necesariamente gimnasios, que requieren de la mínima orientación indispensable para que puedan funcionar adecuadamente con todos los protocolos necesarios. Yo me sumo a esta intención, estoy convencida de que así lo verá el sector salud, porque se trabajó en conjunto con ellos y con el Instituto para la Emisión de Estos Protocolos. Y también creo que sería realmente dañino que se retorne al cierre absoluto sin darles la oportunidad de cumplir con requisitos o con ciertas condicionantes. Pero me encantaría que los escucháramos, que viéramos qué condiciones tiene cada uno, porque no son las mismas, y ver si están dentro de los protocolos ya establecidos. Y en caso de que no sea así, propiciar la formulación de nuevos protocolos para esos casos excepcionales, porque hay muchísimos que no quedan dentro de las condiciones hoy que tienen los protocolos y que además no están comprendidos dentro de este rubro, insisto, porque hay centros deportivos que no necesariamente son privados, como lo señaló la diputada Iris, y que pudieran quedar fuera de este exhorto. Creo que es trabajo que debíamos estar haciendo en conjunto. Yo me sumé a ellos porque somos parte de la Comisión de Salud y considero indispensable que todas las voces de todos los sectores sean escuchadas. Es cuanto, muchas gracias.